La verdad que hasta ahora la jornada vino genial, yo particularmente en mi experiencia es la primera vez que estoy acá en la granja, estoy muy sorprendido por las instalaciones, por la forma de trabajar, la verdad que todo el trabajo que hacen cotidiano con los chicos, día a día, es sorprendente, las ganas y la forma en que lo hacen. Así que por lo que va de la jornada, la verdad que estoy muy contento de poder vivir esta experiencia, de poder conocer este lugar y ver en la forma que están trabajando. Y uno se queda pensando en el título, son cooperativos los juegos, no competitivos. Exactamente, bueno, como la justificación de los juegos nos dice, la idea es esta, con este espíritu de cooperar, de ayudar al otro, de dar una mano, de pensar en los demás, por eso esta idea de los juegos cooperativos, con esta idea de generar este espíritu en los chicos, de solidaridad, de cooperación, de apoyarse en el otro, con un objetivo común, fuera de la competencia, sino con el objetivo de llegar al mismo punto todos a la vez. Todo lo que, digamos, absorbemos de la universidad y de las clases teóricas, los volcamos en estas prácticas, así que es un motivo de experiencia y de vivencia de lo que nosotros sabemos y de llevar los conocimientos teóricos a la práctica y más con chicos del sector marginal, para poner en práctica también la ideología política que se viene tratando desde la universidad.